Miren amigos, les cuento que estas sillas, ¿se acuerdan ustedes que cuando las echamos al carro, se miraban todas viejitas? Sí, lástima las echamos. Señorita Amar, ya siento que hasta lástima nos va a dar de usarlas. Gracias ahí a nuestro amigo ahí el carpintero que pues miren, tan bonitas. Gracias. Las sillas, ¿quieren cómo quedaron las sillas ustedes? Después de que estaban todas viejitas que miraban, así todas las sillas. Ajá, sí. Bien bonitas, te las dejo. Una buena arreglada querida. Una buena arreglada. Como es buena madera pues. Chula, sí. A esta le faltaba, ¿se acuerdan que una silla que estaba nunca de aquí? Solo tenía este y este no. Entonces él se lo puso. Esta, esta. Ajá, esta ahí. Y esta otra, ¿verdad? Esta. Esta. Sí, porque se ve diferente. Sí, se ve, ajá, que se ve diferente. Ajá. Pero bien. Todavía nos duran otros 15 años más. Ay, Dios. Sí, es que este, este mueblado te cuento que tiene aproximadamente de 15 a 16 años. Sí, ya tiene 100. Ajá. Yo lo mandé a hacer en el 2006, por ahí 2007. Por ahí. Y, pues, con el paso del tiempo pues ya se habían abierto las tablas y acá, miren, por ejemplo, acá que hiciste las, las juntaste. Y digamos que aquí, ajá, las despegué y de ahí las junté. Ajá. Sí, porque aquí tenía una grada, a ver, si uno hacía así, le topaba la mano, un filito que tenía acá, pero hoy, me quedó parejito. Sí, amor, que quedaron bien bonitas así. Y estoy asombrada porque, bueno, pensé que no iba a quedar así tan, tan elegante, ¿no? Ajá. Sí, ajá, pues, ahí gracias a, a este muchacho que, que nos las, nos las dejó como nuevas para que, pues, nos dilaten ahí otros cuantos años más. Y yo creo que ahorita se van a poner viejitas, van a poner viejitas igual que yo, van juntos, nos vamos a envejecer. Ajá. Sí, porque aquí tenía unos grandes parches donde las ollas calientes como que le dañan el barniz. Sí, la pintura. O el canasto de tortilla. O el canasto de tortilla. Ajá. Eso caliente. Lo caliente, lo caliente de eso, de, de algo, despega eso. Y eso es como, por ejemplo, si, digamos, alguien quiere así, rebarnizar, digamos así, algunos ocupan secador de pelo. Ajá. Yo tú me gustaba un secador, pero nadie entiende secador de pelo. Ajá. ¿No le has comprado a tu esposa? No, así me contó un amigo que él lo que se ocupaba, un secador de pelo. Pero nosotros la pura lija, lo lijamos. Ajá. No va a cerrar con la uña, nene, porque, porque, miren que yo había pensado, miren, y le dije a Mari, por un momento, Mari, también se hace mira toda vieja, le dije yo ya, no sé, ya no me dan ganas de tenerla acá. Pero hoy que la miro así bonita, como que me va a dar lástima usarla. Sí, porque imagínate, pues, esta normalmente se mantiene en la cocina, donde se pone el canasto con tortilla caliente. Ahora bien, allí, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque, ponele, pues, ahorita llegamos y todo, y ella, pues, como es normal, vas cocina, y en la cocina se ponen cosas calientes. Los platos de comida van calientes. Sí, pues, ajá. Dice que por eso hay muchas personas que se ocupan unas, como que fueran servietas, pero es de otro material que es para poner platos calientes, para que las cosas no se arruinen. Como de nylon. No es de nylon. Como plástico. Ajá, sí, son como así, cositas. Y allí, te cuento, que a mí me regalaron unas cosas para poner platos calientes. Pero es cuando nos acordemos y cuando no nos acordemos. ¡Y, pero se me olvidó poner las... Ay, bueno. Ah, los cobertores. O que nos hablamos de esa, papá. O hay otra forma como... Como cuidarlas. Yo he visto en algunos comedores, no sé si tú te has dado cuenta que le ponen un vidrio, un, perdón, un espe... No, un vidrio, un vidrio, algo grueso, que eso hace que los niños no la rayen y se mantenga bien bonito. Y creo que me dan ganas de ponerle esto más. ¿Vidrio? Ah, sí, diría aquí en el centro. Aquí en el medio centro del vidrio. Ajá, todo el tamaño de la mesa. Ajá, todo el tamaño de la mesa. Ajá, todo el tamaño de la mesa. Ajá, igual es con los... Igual, igual, igual. Igual es. Ajá. Pues, la verdad que te lo agradezco mucho, vos. Vos... ¿Cómo me llamas? Wilber. Gracias, te quedó muy bonito. Sí. Y si alguien, pues, quiere mandar a restaurar sus muebles, pues... Ahí, contáctelo ahí. Ah, sí, ahí está mi número de teléfono. ¿Cuál es tu número? Y de repente alguien te quisiera... Porque hay personas que a veces les gusta mandar a hacer sus muebles, pues... Y, pues, ahí le pueden llamar, porque yo si no sé, va. No le voy a decir... En tanto le sale yo que hacer esto, ¿no? Es cierto. Pero sí, está muy bonito, Amar. Sí. Este le pasa... Este mueble es como cuando las patogas están sin arreglar. Ajá. Y después se maquían, se ve más. Ajá, ya. Esa cambió de ropa. Bueno, el número es el 42... 23-39-29. Mi número de teléfono. Bueno, pues... Ahí estamos, por si alguien quiere su mueble o renovar. O... Subite a la nena, nos vamos a su... Ah, primero la mesa, va. Sí. Porque la mesa venía... Las patillas para arriba. Y hoy no se va a tener vida, ¿sí? Hoy la vamos a ver normal, porque... Porque se agarra ya. Hay que ir agarnándolas. Sí. Vamos, espera, espera, espera. Gracias. Vamos a... Subite aquí, Levi, y nosotros te la vamos a pasar. Vamos, rellenitos, ¿no? ¿Ah? ¿Rellenitos? Rellenitos, bien, claro que sí. ¿Y compran, Mari? Pablo, bendita. Acá hay las mujeres que le quitan el piso a los hombres. Pablo, bendita. Ahora, ven, visitar a la rellenita. No, es que ayer me estaba diciendo que querían los rellenitos. Ahora son las mujeres las que están en el trabajo. Bueno, pues, el abuelo es el rellenito de Pablo, los rellenitos. Bien, ah, claro que sí. Ahí estamos a comprar todos los rellenitos. Bien, ah, claro que sí. Gracias. La suerte. La suerte, nosotros, que hace unos días, íbamos a otras, a la Cicabara, estamos vendiendo rellenitos también, ¿no? Hoy los rellenitos nos daban percimien. Ah, no, señora. Y ahí está aquí detrás. ¿Qué me voy a pasar? 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 Bueno, mira, ahí tenemos mesas para sentarnos al comer rellenitos. ¿Qué me voy a pasar? ¿Qué me voy a pasar? Yo, como los dos. Ah, la tení para acá, nena. Mira, estos rellenitos. Estos, estos, estos. Vamos a hacer que la nena es algo bajita. Vamos a subirle. Esta vez iba a llen. ¿Cuánto vas a hacer? Ay, dale a las doñitas, a la, al carpintero y todo. Pero, ¿en bolsa? Sí, mi amor, ¿en qué más? Porque no hay plata, no carga plata. Solo así. ¿Ustedes pedimos cuánto para nosotros? Unos diez. ¿Qué le daba a Pablito? Una docena. A ver si le vamos a acabar la olla rellenito. Traemos una docena, una bolsa y... Un, agua. Y unos, ¿cuántos vas a entrar? No sé, ya. Llamar a tu mamá. Dijo, doña Esperanza, que quería. Mamá, venga, quédate. Vamos a invitar a doña Esperanza. Ya tenemos una mesa. ¿Cómo se llama usted? Pues mejor no el diablo, que va a perder la cuenta. Va a perder la cuenta. ¿Usted es de aquí? Sí, yo soy de aquí. Ahí tengo más de esta mano. Primera vez que la veo. Venga, a los de encima. Que son los que yo voy a comer. Ay, bien caliente. Saliendo del juego. Llamá a la doña que viene. Mira la señora que te haga un supladillo. Que le echen así, para que no se pongan aquí. Así que. Traigan sus platillos. Es que doña Mercedes hoy. Traigan sus platillos. Le llegó la bendición. Gracias a Dios. Y bien, cabal nos encontró aquí. No, eso es lo bueno, son mujeres luchadoras. Me gusta. O sea, la venda. Me gusta vender porque ayudo a ser un poco amistoso para poder sobrevivir. ¿Cuántos niños tú? Tres. Y es hermosa que anda aquí en compañía. Ella me detiena a la manchiquita y tengo dos ancho. Ya estamos allá. Sí. Uno tiene diez, dos a la dada. Gracias. ¡Gracias!